La revista Derecho Global es una publicación cuatrimestral perteneciente a la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, pero no por eso se limita solo a temas de derecho mexicano, pues al llevar la palabra global en el nombre, también publica temas de derecho colombiano, argentino, brasileño, chileno, peruano y bueno, creo que con eso ya se darán una idea de lo diversa que es. La revista pone a disposición de sus lectores artículos de investigación no solo de derecho local, sino también de derecho comparado, reseñas de libros, jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero soy de clase media, ¿puedo aspirar a ese gran servicio? Pues claro, ya que pese a que cada revista tiene un costo de 400 pesos mexicanos, también la puedes consultar completamente gratis en su página web. Lo que vuelve innecesario al tener que comprarla. Otra de las características de la revista es que le da la oportunidad de participar con sus artículos, incluso a estudiantes. No se necesita un flamante grado académico para que la revista tome en consideración tus aportaciones. Así que si quieres participar con un artículo de investigación o una reseña de libro, en la descripción de este video te dejaré los enlaces de la revista para que le des una revisada por tu cuenta.